Muy buenas chicos, bienvenidos nuevamente al canal y hoy hago este video para mostrarles mi will personal que he estado utilizando últimamente para farmear tanto a Lexington como en subsuelo. Es una will que va muy muy bien, es el set de Frontline. Esta will está armada a mi gusto, no digo que sea la mejor, pero la verdad que rinde muchísimo. He hecho las operaciones en subsuelo de tres fases bastante tranquilo, bastante sobrado. Pueden haber armados mejores y configuraciones mejores, pero la verdad que a mi esta me está funcionando perfecto. Así que sin hablar más vamos a ver la configuración que tenemos. A simple vista obviamente nos vamos a asustar con estos números, son muy muy bajos, tanto de DPS como de dureza y potencia de habilidad. Tampoco es demasiado elevado, pero no se asusten, no digan que carajos estamos viendo porque vamos a estar viendo punto a punto todas las bonificaciones de daño y defensa que tenemos contra los NPCs. Y vamos a ver el número real de dureza que tenemos. Primero que nada vamos a arrancar por las armas, como siempre tenemos una MP5N de la marina con 16.6k de daño con 5953 de armas. 38% de daño crítico y tenemos tres talentos de DPS, reflejos, destrucción y ferocidad. Arrancamos con reflejos, que bueno, nuestro daño al estar a menos de 10 metros de nuestro objetivo aumenta un 10%. Seguimos con destrucción, destrucción nos da una modificación de 15% más de daño a la protección de nuestros enemigos. Ferocidad aumenta el daño causado a enemigos elites o con nombre un 10%. En los modificadores de la MP5 tenemos un silenciador Osprey.45 con 15.50 de precisión, retroceso y 6% de daño a la cabeza. Tenemos un láser de 15% de precisión, distancia óptima y tiempo de recarga. Un cargador aumentado con 110% de capacidad, 450 de tiempo de recarga y 490 de cadencia de fuego. Y terminando con una mira rusa de punto rojo con 15% de precisión, 550 de daño a la cabeza y 4% de daño crítico. El daño crítico es lo único que tenemos mal aquí porque bueno, no encontré otra mejor. ¿Para qué le queremos tanta bonificación de precisión? Tenemos 45.50% de bonificación de precisión porque vamos a estar disparando tanto a cortas como a medias distancias a los NPCs y lo que queremos es acertar casi todos los disparos a la cabeza. Esto es algo que aumenta muchísimo nuestro DPS porque no se van a desviar demasiado los disparos. No tenemos casi apertura en la mira. En otras armas la mira se abre un poquito más. Hay disparos desviados, hay disparos que no aciertan al objetivo y es un daño que se pierde. Y es un número de DPS que no se está contando en nuestro DPS principal. Seguimos con una MG5 de infantería con 15.3k de daño, 13% de daño a enemigos fuera de cobertura con los talentos Depredador, Meticulosidad y Ferocidad. Por ejemplo, Depredador al matar a un enemigo regenera durante 20 segundos un 35% de nuestra salud. Meticulosidad, al matar al enemigo tenemos un 25% de probabilidad de reponer nuestro cargador. Es bueno para una ametralladora ligera de no tener que estar cargando en situaciones un poco complicadas. Y por último, Ferocidad, como teníamos en la MP5 también, aumenta nuestro daño un 10% a enemigos elites, los dorados o NPCs con nombre que, bueno, son siempre los jefes. Hablaremos primero de lo que es el set Frontline antes de ver el resto del equipamiento. Por ejemplo, la bonificación 2. Al tener dos piezas de Frontline equipadas, tenemos un 15% de protección contra enemigos elite. La tercera bonificación nos da 30% más de salud al escudo antidisturbios. Y la cuarta bonificación, mientras estemos utilizando el escudo antidisturbio, mientras lo tengamos equipado, en lugar de estar utilizando una pistola, podremos utilizar un subfusil, pero ese subfusil tendrá un 0% de probabilidad de crítico. Y bueno, ahora seguiremos con nuestro equipamiento, con nuestros ítems. Arrancaremos por un chaleco de Frontline. Tenemos 3034 puntos de protección más 532 puntos, que es la bonificación que nos dan nuestros modificadores, sumando un total de 714 puntos de armas más un aguante de 1266. En atributos principales tenemos 1235 en nivel de protección, 7% de daño elite, veremos bastante daño elite en este set, más un 50% de capacidad de munición. Vamos a seguir con la máscara, en la máscara tenemos un 935 de protección, es bastante bajito, más una modificación de 259, que nos lo dan los modificadores, sumando un total de 1514 de armas, 10% de daño elite, más un 750 de daño de protección a los enemigos. Seguiremos con las rodilleras de Frontline. Tenemos una protección de 1458, más 270, sumando 449 de armas, más 1264 de aguante, 5% de daño elite, resistencia a desorientar, 12% de daño a protección y resistencia a conmoción. La resistencia a conmoción aquí es bastante importante, vamos a ponernos en situación, estamos haciendo subsuelo, estamos peleando contra LMB, siempre se nos vienen dos escopeteros aproximadamente al iniciar una oleada, estirar una conmoción y si una de las conmociones nos agarra y no tenemos el escudo equipado, la podemos sacar bastante carita, si estamos en la tercera fase nos vamos al carajo. Y teniendo la resistencia a conmoción, tenemos 27% de probabilidad de que esa conmoción no nos agarre. Seguimos con la mochila, tenemos una mochila de ingenio, con 2149 puntos de protección, más 279, 1267 puntos de armas, y lo que hace el talento ingenio es que la curación, toda curación que obtengamos, tanto de la estación de apoyo, como de primeros auxilios y los botiquines, esa curación también va dirigida a nuestras habilidades, o sea que nuestro escudo se va a estar curando cada vez que nosotros nos curemos. Es muy muy importante a la hora que estamos tanqueando demasiado daño, intercalar un poco entre el daño hacia nosotros y hacia nuestro escudo, ya que cuando nos curemos vamos a estar curando ambas cosas. En atributos principales tenemos 875 de protección, más 50% de capacidad de munición. Y seguimos con los guantes, los guantes tenemos 899 puntos de protección, 1139 de aguante, que es un poco bajo, daño de subfusil, daño a elites nuevamente, y daño crítico. El daño crítico está un poquito de más, ya que vimos anteriormente que utilizando Frontlight, nuestro subfusil tendrá un 0% de probabilidad de crítico, o sea que daño crítico no nos serviría. Aquí lo óptimo, para tener unos guantes perfectos, tendríamos que tener un cura por muerte, o daño de ametralladora ligera, que es nuestra arma secundaria. Y por último, la pistolera, tenemos una pistolera de fuerza que la estuvimos viendo también en la build de Adai, con 1639 puntos de protección, 1269 de armas, 1260 de aguante, más un 1259 de electrónica. El talento fuerza lo que hace es que cuando estamos durante 4 segundos en la misma cobertura, nuestra protección a todo daño aumenta un 15%. Este talento lo estaremos utilizando cuando nuestro escudo se rompa, y tengamos que farmear en cobertura. Con la MG5 tendremos una bonificación de 15% más de protección. Y en atributos principales tenemos 652 nivel de protección. Algo que no mencioné anteriormente, todas las modificaciones prototipos son de armas con protección, excepto la de la mochila que es de electrónica con protección. Y todas las modificaciones prototipos de rendimiento son de salud de escudo antidisturbios de un 7%. Y ahora vamos con nuestros porcentajes. Tenemos una probabilidad de golpe crítico de 0%, que es la desventaja de nuestro set Frontline. Tenemos 83% de daño de golpe crítico, pero como no tenemos probabilidad de crítico no podemos hacer este daño, solamente que utilicemos un pulso. Daño de la cabeza tenemos 62%, tenemos 46% de bonificación de precisión, más la bonificación que nos da al equipar nuestro escudo. El retroceso tenemos un 2%, la distancia óptima del subfusil es de 16 metros, y tenemos un tiempo de recarga de 2 segundos con 28. Y ahora pasando a la rama de combate, tenemos un 41% de daño a enemigos de elites, más un 34.50% de daño a la protección de nuestros enemigos. Este daño a elites y el daño a protección no son porcentajes que se cuenta en nuestro DPS principal, por lo tanto habrá mucha diferencia en el daño que estaremos haciendo aquí en la base y a los NPCs. Es algo que vamos a estar comparando ahora en un ratito. Y por último tenemos una salud máxima de 176.000 puntos y una protección de 47.91, lo que suma un total de 338.000 de dureza. Y ahora pasaremos con nuestras habilidades, estamos utilizando una estación de apoyo con la modificación de Salvador, que es una muy buena opción para cuando estemos haciendo subsuelos solos, porque cuando quedamos abatidos dentro del radio de la estación de apoyo, nos reanimaremos automáticamente. Y lo principal, lo más importante, es el escudo antidisturbios, lo estamos utilizando con la modificación de Asalto, que tiene una salud total de 602.000 puntos, un aumento de daño de 20% y una resistencia al daño de 10%. Que esas bonificaciones de daño y esa resistencia no se van a contar en nuestra dureza principal y en nuestro DPS. Y ahora vamos a pasar a ver cómo rinde nuestro set en el PBB, los porcentajes de defensa y daño que tenemos aparte de nuestro DPS principal y nuestra dureza. Lo primero que vamos a ver son las bonificaciones que nos dan al equipar el escudo. Vamos a equiparlo y como vimos anteriormente tenemos resistencia al daño, que era un 10%, un aumento de daño causado un 20%, velocidad de recarga, puntería, estabilidad, probabilidad de desequilibrio y amenaza aumentada. Vamos a empezar con el daño causado, vamos a comparar el daño que hacemos al muñeco de la base y a un NPC. Esa diferencia de daño se debe gracias al aumento de 41% de daño a enemigos de elite, sumándole el 34,50% de daño a la protección del enemigo, más el 20% de daño extra que nos da el escudo antidisturbios. Y ahora vamos a seguir con la resistencia, la resistencia al daño que nos da el escudo antidisturbio, creo que era de 10%, más la resistencia elite que nos da el set frontline, es de un 15%. Sumaríamos un total de 25% de resistencia a nuestros enemigos, y es un porcentaje que no se ve reflejado en nuestra dureza total. Pero es algo que podemos comprobarlo utilizando un disparo potente que nos da 15% de resistencia, y un chaleco de robustez que nos da un 10%, sumando exactamente la misma resistencia que tenemos contra nuestros enemigos de elite. O sea que sería 332.000 más un 25% de resistencia. Activamos el disparo potente y nos ponemos en cobertura, y tenemos un número de 426.000 de dureza, que sería la dureza real que tenemos contra los enemigos de elite. Como dijimos anteriormente, tenemos una bonificación de 46% de precisión, más la bonificación que nos da el escudo antidisturbios. O sea que donde pongamos nuestra mira y disparamos ráfagas largas, las balas van a ir prácticamente a un único punto, y lo vamos a estar viendo, por ejemplo, en esta madera, que va a quedar agujereada al disparar, y prácticamente lo que vamos a ver es un agujero único, sin demasiada dispersión de balas. Vamos a disparar una ráfaga de un cargador, más o menos, y vamos a tratar de controlarla para dejarla en un punto solo. Uy, ¿y eso? ¿Qué carajo? Como ven, la dispersión de bala es muy, muy poca. Vamos a disparar ahora sin tener el escudo y sin las bonificaciones de precisión. Vamos a ponerle daño crítico. Como vemos, los disparos se centraron más en un sitio arriba, y abajo se dispersaron muchísimo más. Por lo tanto, es un daño perdido que vamos a tener contra los NPCs. Y bueno, chicos, esta fue más bien mi will personal que utilizo todos los días para farmear. No digo que sea la mejor will, ni que no hayan mejores, porque obviamente es algo armado a mi gusto, con muchísimo daño a elites y bastante resistencia. Nuestro escudo se cura junto con nosotros, principalmente por la estación de apoyo que nos está constantemente curándonos, y cuando lleguemos a un estado más crítico, utilizar los botiquines, es algo que aumenta nuestra salud muchísimo, y la del escudo también. Es un video más bien que hago para esos nuevos jugadores en The Division que entran y que no tienen demasiada idea de qué armarse primero. Esto es una muy buena opción como para empezar a farmear, y tener bastantes posibilidades de conseguir los ítems que queramos, y farmear muchísimas veces las cosas que queramos, sin tener que sufrirla demasiado. Y es una muy buena opción para andar solo, farmear solo, tanto subsuelo como cualquier otra misión. Tenemos muchísima defensa, hay muchas probabilidades de sobrevivir. Es bastante básica, bastante simple, pero a muchos les puede servir. Así que chicos, espero que les haya sido útil. Si te gustó y te sirvió, deja esa manito arriba. Si querés estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando en el canal, suscríbete, y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.